Hola chicos, os propongo hacer un toldo con una armadura de aluminio y posteriormente vamos a hacer que el viento mueva el toldo, le vamos a dar una textura como estáis viendo y es una práctica muy interesante así que vamos a empezar borrando este plano que es el toldo y ya a partir de aquí vamos a ir elaborando el resto de la práctica puesto que doy por sabido que esto sabéis hacerlo no tiene mayor complicación bueno empezamos creando voy a desplazar toda esta estructura al principio la vamos a desplazar un poquito para allá la he seleccionado y luego aquí en moverme la he traído para allá ahora vamos a agregar un plano y este plano pues lo vamos a escalar y ahora vamos a ver cómo lo planteamos con respecto a esta estructura así que me lo traigo ahora para acá y vamos a ajustar lo que sea en el eje y y desde aquí le damos a verlo en planta para tener una idea del ancho del toldo señalo el plano que hemos creado y desde escalar pues vamos vamos a ir dándole la extensión una cosa así entiendo puesto que la idea es que esté apoyado por dos sitios uno por esta parte de aquí y apoyado aquí y aquí van de luego la otra parte vamos a ver creo que sí que podríamos conseguirlo así que ya con esto vendría aproximadamente aquí verdad una cosa así y para acá luego lo rotamos y le vamos a dar un poco de forma para que para que se amolde a lo que es la estructura lo vamos a hacer desde el modo edición lo venimos aquí a modo edición con el toldo seleccionado lo giramos mejor lo haremos luego ahora mismo vamos a dividir todo el todo entonces seleccionamos el toldo ahora sí lo hemos seleccionado con cara y ahora le damos a la tecla subidimos lo hemos subido en cuatro partes vamos a hacerlo en muchas más partes claro esto cuando se agote a 10 tiene como máximo también podemos ponerle aquí por ejemplo podemos también ponerle un poquito más lo subimos a 20 y vamos subiendo desde aquí desde el teclado también podemos hacerle si me ocurre pues nos vamos a darle un poquito más pues 20 será mucho una decisión bien ya una vez que lo tenemos aquí la intención ahora mismo es ajustarlo un poco a todo esto vamos a girarlo tenemos el plano seleccionado lo rotamos me vengo aquí a la tecla número uno que me va a servir de referencia y desde la parte blanca le damos la inclinación lo vamos bajando esto nos va a facilitar luego la tarea una cosa así lo traigo un poquito más para allá y otra vez volvemos a rotar para que se ajuste un poco volvemos a elevar hasta que una cosa así seguimos rotando una cosita así lo elevamos y creo que ahí lo tenemos ahora ya vamos a ajustar esta parte de aquí y esta de aquí vamos vamos a hacer vamos a seleccionar esta arista de aquí una de esta de aquí la he seleccionado con la tecla alter selecciono toda la fila de aristas me vuelvo nuevamente a la tecla número uno cerco y y como sé que tengo seleccionada esa arista al bajarla solamente se va a bajar esa arista veis estáis viendo bueno ahora vamos a hacer lo mismo con esta de aquí me vengo para acá dejo un poquito y vemos que ésta también podría ser interesante moverla y aquí ajustarla selecciono toda esta fila me vengo otra vez a la tecla número uno y la bajamos poquito a poco y ahora ya lo que queda es esta última volvemos aquí a lo mismo seleccionamos una de la arista recordad que tenéis que tener la arista seleccionada y luego seleccionó otra de ella me vengo a la tecla número uno para verlo y ya ahora sí ya bajamos una cosita así y lo ajustamos al perfil de lo que es la armadura del sol de la armadura pues exactamente igual vamos a hacer con esta parte de aquí vamos a irnos para acá nos acercamos bastante voy a tener mayor control de esto me vengo por ejemplo aquí a esta le doy la tecla alto con un miradito le damos al tecla número uno y hacemos lo mismo me desplazo un poquito para acá me acerco baneo con la tecla shift y el centro del ratón pulsando hacia abajo una cosita así y ya tendríamos esta parte queda vamos a seguir me alejo un poquito esto un poquito de paciencia y en un ratito de nada lo tengo vamos a ajustar esta por ejemplo le damos a la tecla alt, seleccionamos otra, no esta no, esta no, alt, esta otra, le pille toda la línea y con el perfil pues vamos a poder ajustarlo mucho mejor, le damos para acá y nos desplazamos una cosa así vale y ya que queda pues esta de aquí está esta fila de aquí de de arista hacemos exactamente lo mismo pulsamos la tecla número uno para mantener el control de del perfil y lo acercamos bueno pues ya está ahora ya que nos queda bajar esto de esta línea de arista hacemos lo mismo vamos a la tecla número uno bajamos y nos traemos ya una cosita que queda pues hacer lo mismo para hacer todo esto ahora también conviene seleccionar voy a darle desde aquí desde plano y desde aquí arriba selecciono todo esto una vez seleccionado todo esto le damos a la tecla número uno y ya podemos bajarlo así y lo metemos para acá así una cosita así y ya lo que queda es girar todo esto giramos a ver cómo queda una cosa así en recto ahí y movemos para acá y para allá pues ya tendríamos el perfil del toldo que hemos conseguido lo que es el toldo bueno ahora vamos a recortar esto de aquí que también sabía hacerlo para darle un poco de forma así curva a esto le damos aquí a cortar señalamos en cortar aquí a ver si puedo y le damos a la tecla número 7 vamos a ver la 1 la 3 y con la tecla número 3 ya tenemos la parte frontal de la pieza entonces vamos a empezar por aquí clic entiendo que vamos a hacer una especie de curva no no lo voy a hacer muy para no hacer el vídeo eso ya vosotros luego con más tranquilidad lo mejoráis y le dais la forma que creáis comer y así lo voy a dejar ahora esto de aquí me lo traigo fuera del punto de corte lo traigo por aquí y hago a que finalmente clic ya se ha seleccionado todo esto y se ha cortado una vez que le doy a intro la tecla intro ya procedo a seleccionar aquí voy a seleccionarlo con el círculo para acercarnos con cuidadito a la esquinilla y vamos borrando todas las caritas que hemos recortado y cuidadito de no meternos más allá puesto que seleccionaríamos recuadros que no son los que hemos seleccionado así con cuidadito una cosita así y lo mismo con la opción círculo os va a facilitar bastante la tarea el cursor que estáis viendo pues lo he modificado le he pasado a círculo a ver no ha ocurrido porque no le he pulsado a la tecla shift si pulso la tecla shift si mantiene cuando salgo de aquí si me mantendría la el dibujo por lo tanto siempre con la tecla shift una cosa así y ahora aquí voy a poner un poquito más rápido el vídeo porque esto no tiene tampoco mucha que queremos hacer con ello aquí me queda uno y que queremos hacer con esto suprimir le damos la tecla suprimir y suprimimos las caras ya hemos hecho aquí un recorte de el tolvo que es un poco exagerado todo esto pero es la idea lo que me interesa me vengo aquí y vamos recortando este tolvo me parece a mí que es un poquillo viejecillo ya está un poco gastado por el viento pues le vamos a poner viento luego le va a dar hasta una forma más interesante bueno esta es la idea ahora observa que un poquito de todo bueno se va a quedar así vamos a seguir porque intento mostraros la parte más interesante de esta práctica es la que me viene aquí a esta idea a ver una vez que tenemos esto seleccionado vamos a venirnos a la edición pintar influencia y qué queremos hacer al pintar influencia sujetar de alguna manera el toldo y que no se mueva ni desde aquí ni desde aquí cuando le demos las dinámicas de viento y éstas sean los puntos de sujeción que sujeten el toldo y no salga volando así que es lo que vamos a hacer me vengo aquí y con la opción fijaros aquí arriba estábamos ya conocemos modo objeto moda edición bueno pues nos vamos a venir aquí a pintar influencia y con pintar influencia una vez que hayamos pintado la influencia nos vendremos aquí veis aquí y le daremos un nombre a esa influencia así que vamos a empezar con cuidadito vamos a seleccionar por ejemplo aquí estamos aquí veis lo que ocurre salen aquí una rayita unos colorines bueno pues esto estáis viendo aquí es lo que va a sujetar luego el torno me vengo para acá y hago lo mismo aquí cuidadito en la posición no tiene por qué esto incluso puede darle un poco de movimiento luego bueno pues habéis visto ya esta influencia que le hemos dado al toldo esto hay que darlo darle un nombre cuando pinchamos aquí en vértices en grupos de vértices este grupo de vértices le vamos a llamar sujeción es donde sujeta no le voy a poner acento porque vayamos a y le doy a intro por lo tanto esta influencia que estáis viendo aquí ya han quedado asociada a un grupo de vértices llamado sujeción y para hacer esto no hemos lo hemos hecho desde el modo influencia bien bueno pues ya podemos pasar directamente en vez de al modo de edición a modo objeto bueno ahora vamos a trabajar la fuerza y la dinámica de viento para eso mejor vamos a darle primero una textura que queda mucho más interesante vamos a irnos ahora a esta opción lo tenemos aquí correcto y vamos a incorporarle una un color en color le damos a nuevo y le vamos a incluir una imagen esa imagen que vamos a darle a que ahora mismo está solamente una especie de máscara le vamos a dar a abrir y lo tengo aquí pues veis este todo lo he bajado de internet hay mucho elegido que creáis conveniente fijaros que ocurre aparece el toldo con una forma que no es la que me gusta me gustaría tenerlo en vertical como le podemos cambiar la orientación al toldo ya nos venimos aquí a modo uv editing y al pinchar en uv editing y esto de aquí ojo para poder ver esto de esta manera tendrías que tener esto seleccionado en estación además tendrías que darle a la letra a para que salga aquí todo esto le daríamos a la letra a nos situamos aquí a veis y ya aparecen la uv que le llaman de lo que tenemos aquí entendido bueno pues me alejo un poquito y con la opción seleccionar le damos la letra a y con la opción seleccionar con una vez ya pulsado ya no hace falta va a salir el mapa este de una vez que lo tengamos seleccionamos aquí le damos a rotar y lo giramos veréis qué ocurre aquí aquí con viedadito desde la rueda veis lo que está ocurriendo el toldo se está girando y se está poniendo pues como nosotros habíamos planteado al principio una cosa sino bien soltamos aquí y ya tendríamos nuestro toldo desde la uv editing vale una vez hecho esto nos venimos al ayunt y ya tendríamos el toldo de esta manera vámonos ahora a las influencias de viento para eso nos venimos aquí y vamos a agregar un modificador un poquito el modificador que le vamos a poner es el de ropa en un toldo le damos el modificador ropa una vez hecho esto desde aquí ya seleccionado nos vendremos a esta ciudad y desde aquí veréis el submenú correspondiente a ropa donde aparecen todos estos datos fijaros cuántos datos podemos modificar esto realmente hacen maravillas nosotros estamos simplemente mostrando para que tengáis aquí una idea de todo cuando vaya a hacerlo el viento etcétera y esto genere movimiento lo va a guardar aquí en una memoria que le llaman memoria caché y quedaría aquí almacenado desde esta opción luego podremos borrarla o mejorarla o modificarla en principio la vamos a dejar cerrada porque lo que nos interesa es la parte de que se llama forma veía aquí pone forma bueno me alejo un poquito porque lo que me interesa de dentro de las palabras forma los grupos de anclaje que queremos anclar cuando produzcamos viento queremos anclar mucho aquí las influencias llamadas sujeción que son las que hicimos desde la acción pintar influencia aquí lo tenéis bueno una vez hecho esto prácticamente esta parte de aquí está hecha pero claro si le damos ahora reproducir solamente el todo lo que va a hacer es caer por gravedad es sujeto a estos brazos que habría que darle a esta a estos brazos de aquí que van a actuar como colisión de colisión y este brazo de aquí que también va a chocar aquí el todo también le vamos a decir que actúe de hecho colisión y sería un cuerpo rígido un cuerpo rígido pasivo y este de aquí lo mismo sería voy a borrar colisión y voy a decirle que es actúe como un cuerpo rígido y de forma así porque si no bajaría también por gravedad si lo dejamos en activo y ya esta parte estaría hecho hemos dicho que colisione el toldo con esto y se quede ahí sujeto y genere luego ya la física correspondiente a lo que la caída del todo ahora me gustaría darle incluso viento es para darle viento que una ráfaga de viento que produzca y como lo hacemos pues muy sencillo vamos a irnos a agregar y fijaros que hay aquí un apartado que pone campo de fuerza en campo de fuerza seleccionamos viento y sale esta ruedecilla podemos coger ahora desde aquí desde la herramienta activa lo muevo y lo giro una cosa así y así va a estar muy y vamos a darle bastante fuerza le hemos dado 200 esto esto queremos ver si no vuelan ahora ya una vez hecho esto con la fuerza está tan intensa ya podríamos darle a reproducir a ver cómo actúan estas fuerzas pero creo que no lo he puesto asociado al toldo así que vamos a probarlo y si no lo quita igual vamos a hacer así si esta función bien aquí tenemos ya el resultado estáis viendo está actuando el toldo con su fuerza dinámica que está produciendo viento ahora mismo se están produciendo los cálculos de la caché ahora mismo en caché se están creando todos estos cálculos y podemos cambiar si selecciono el viento puedo modificar mientras se va produciendo esto puedo ir buscando el punto más conveniente para dar luego posteriormente el efecto si le pongo el viento para acá está metiendo la tela hacia adentro verdad pues ya es cuestión de buscarle el sitio que mejor nos venga una cosa así lo bajamos un pelito para acá lo giramos y así vamos a quedar con la AI ahí se está metiendo para acá verdad incluso se sale por fuera vamos a girarlo esto ya hay probando cada cual hasta que encontréis la secuencia más aceptada creo que aquí no quedaría más pues ya cada cual que le ponga un momento donde se mete bueno pues ya queda vamos a dejarlo así por aquí me vengo para atrás y queda ya darle a la barra esta pues la textura de aluminio tenemos aquí le damos a nuevo tenemos la opción esta estamos aquí para ver los colores subimos metálico bajamos rugosidad al gusto hasta conseguir el efecto de lo queremos inoxidable bueno una cosa así es lo que tenemos y ya es cuestión de seleccionar el resto de los varales que se llaman y asociarle la textura que hemos elegido el color que hemos elegido ya lo tendríamos aquí lo venimos para acá le damos su textura le asignamos el mismo material y creo que ya están todos bueno pues ya lo único que queda es darle el sitio ponerlo encima en una ventana reproducirlo imaginaros que queremos ahora pues tenerlo tener varios toldos de un edificio bueno pues que sencillamente sería venirnos a modo alambre seleccionamos todo y duplicamos clic D nos venimos a la Y y nos desplazamos y vamos colocando toldos clic D duplicamos y nos desplazamos en Y y así entonces ya cuando nos vengamos aquí veremos veremos los toldos ya aquí seleccionados cuando nos acerquemos le demos a reproducir os fijaros tendríamos un edificio con su movimiento de tela que queréis hacer un barquito con a vela y por también ya lo que es la práctica pues se puede ajustar a muchas ideas lo importante es que veáis como se sujeta la con pintar influencias como podemos sujetar la dinámica de tela al gusto si queréis poner aquí una tirilla en fin ya aquí cada cual que lo haga como como crea comento espero que hayáis disfrutado es una práctica muy bonita y este sería el resultado espero que os guste y seguimos avanzando chicos mucho ánimo vamos a ver